En julio, la cigüeña llega a Central con Inés Gómez Montt. A pocos días de la llegada de su quinto hijo, nos revela su nombre y su sexo. Luis Roberto Guzmán, Osvaldo Benavides y Chema Jaspik confiesan qué situaciones los hacen sentir en la cuerda floja. Además, moda y estilo en Prom Nights. Si quieres saber qué hay detrás de los outfits de estas graduadas, descarga nuestra app para iPad donde encontrarás contenido exclusivo. Estar en tendencia es Central. ¡Gracias!